hola a todos y cento es el lío de la bienvenida a la vigésima octava parte de las isos mod de minecraft disculpad que lleve tanto tiempo sin subirlo vale pero lo estoy diciendo en cada vídeo que subo de juego diferente que tiene una semana un poquito y aquí estamos a ver qué vamos a hacer pues vamos a hacer el más fabricator esto que es lo que necesitamos para hacer el cuantum swing va a salir un suyito a ver que yo me cuadre necesito do avance el circuit vale avance el circuit tengo circuitos normales no vaya hombre vale cómo se hacen los circuitos normales pues no quería darle yo cobre cobre vale pues tengo que hacer cables pues yo hago cables total como estuvimos cogiendo algo hay no es mucho pero bueno vamos a hacer lo justo que luego me pasa lo que me pasa lo estoy haciendo bien o no si Juan Lucas llevo tanto tiempo sin jugar a esta que estoy un poco patoso disculpad aquí no hay necesito refiner que lo vamos a hacer en un plipla segundo por cierto podría hacer un poco de hueco en el inventario solamente tengo vale mucho mejor vale vale voy a hacer circuito circuito que hemos dicho do 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 y ah no espera que si tengo que hacer el refiner a ir no seas tonto venga me encanta que vaya el onete tan rápido perfecto ahora si do 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 eh vale ya tengo dos deaths ahora necesito mmm glowstone y la pila azul perfecto perfecto vale y para que necesito eso para esto perfecto do do dos 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 y dos bien eso por ahí vale ya tenemos esto y esto ahora falta esto machine block creo que he visto antes aquí uno o algo mira si aquí tenemos un machine block vale mmm mmm necesito otro machine block que eso era si no recuerdo mal bien vale así estamos carbon play y avance aloe tengo también no mira avance aloe tengo y carbon play no tengo a ver como era esto como era esto cual das aquí uh pero son si mejoras oh no no estaba haciendo lo contrario aquí tampoco no tengo muy claro donde era tampoco vale y si lo miro que soy un poco cateto veamos necesito raw carbon esto vale ahora si no se cuanto hacen falta exactamente la verdad eeeh uno para hacer uno necesito uno osea necesito coño que susto pero bueno me ha metido fuego vale perfecto ahora si vale y estos cuatro ahora me vengo aquí los comprimo estamos de acuerdo bien Lucas bien por dios vale tengo esto tengo esto tengo esto he hecho cuatro me parece que me van a sobrar dos dos no no me sobran dos Lucas me sale cateto vale ya tenemos esto 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 me falta el lapotron otros dos circuitos vale otros dos circuitos perfecto esto por aquí y ahora hemos dicho esto esto vale dos 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 oh chupa exacto vale el lapotron tengo esto y esto me falta uno de estos que si no recuerdo mal se hace con esto y esto bien y ahora esto aquí y esto aquí y ahora podemos hacer esto que es uno uno cuatro dos uno más fabricator jajaja tengo vamos a dormir vale según tengo entendido esto gasta energía que te caga y aparte necesito otra cosa que es un recicler o un reciclator o como se pronuncie esto tiene de tarea a ver es más estoy por pegarlo aquí bueno de momento vamos a hacer una cosa vamos a hacer el recicler recicler esto necesito un compresor dos de refiner compresor tengo no vamos a hacer un compresor machine block electronic circuit machine block electronic circuit vale vamos a hacer una cosa a tu que repites no me va a acabar el problema de esto vale eso que vaya quemando vamos a ir haciendo el circuito mira cuánto eran la verdad ay no espérate que no tengo vale ahora si vale vale era uno bueno pues ya tengo dos mira tú que problema ya no da esto y tierra sin picar seis no más que esto va como el rayo vale hemos dicho que era así compresor vale este chip aquí compresor que esto hemos dicho que sirve para el recicler estamos de acuerdo recicler jora vale tierra compresor glowstone refiner iron vale bien ahora me gustaría me gustaría porque os lo enseño vale esto es un recicler fácil aquí meto yo cosas esto lo recicla y me da una cosa ay disculpad que dormí poco me da unos materiales que yo esos materiales los convierto en unas cajitas que las pongan al más fabricato y hacen que me gasten mucha menos energía para crear la u u mater creo que era que es con lo que se crea el iridio que es una paranoia el plan es hacerlo automático no sé si me entendéis pero claro para hacerlo automático por cierto esto como va vale necesitaría mi recicler que cogiera energía porque el recicler necesita energía de aquí vale el recicler podría ponerlo perfectamente aquí ahora explota hostia pues no sé si va a explotar un momento es posible que explote espérate que yo soy aquí un genio necesito un transformer desde esto uff no lo he liado de milagro ahora no debería de explotar ¡Bum! no uff vale tenemos energía ahora ahora si yo pongo esto aquí ¿veis? uff pon y a veces a las veces no vale vale así sale uno que lo veáis la mejora de algún lado por aquello de que miraba esto scrap pues con este crack con este crack se hace una cajita que son exactamente estas y con estas cajitas las meto en el más fabricato y gasto muy poca energía vale y qué es lo que yo quiero hacer pues una paranoia me gustaría hacer una paranoia bastante gorda o sea la cosa sería unir la piedra con esto no tengo yo bueno es una cosa como una paranoia de momento no lo voy a hacer voy a hacer un hopper que eso sí lo estaba mirando y me lo habéis dicho esto que me permite poner cuatro cosas a la vez en vez de una ahora lo explico que esto en día esto en día mucha y hay don a mi corriente esto aquí está aquí Hopper Vale Entonces yo ahora Vengo aquí Pongo mi hopper encima Toma Oh Dios mío Muerto está esto ¿Veis? Y puedo poner cuatro cosas En vez de una Y ahora la cosa sería Venir aquí Cojo la piedra Cojo cuatro de piedra Y hago Toma, toma, toma Y toma Mira esto Pon, 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 pon Mira, a ver si consigo uno más Mira, nueve Con esos nueve Yo ahora vengo aquí Hago esto Y hago scrapbox Y con esto Es que tiene telita, ¿eh? Que por cierto Un momento Voy a coger el cable este Porque esta máquina El más fabricato Es lo más tocho que hay Y no hace falta Unirlo a nada Vamos a ver Vamos a ponerlo Por ejemplo Aunque lo podría poner aquí Directamente Se supone ¿Veis? No, pero No quiero esto Porque esto ahora mismo Está gastando A tanto, ¿eh? Mirad cómo baja Treinta mil Veinte mil ¿Por qué baja tanto? Porque tengo esto Si pusiera esto Mirad Va mucho más rápido Y baja mucho más lento ¿Vale? Lo que pasa es que ¿Veis? Vale, pues Para evitar esto Me voy a coger esto Me voy a poner El cable este Joder, que cable más gordo ¿Hay alguna forma De poner una palanca O algo Para O sea A ver si yo me explico Yo he cogido una lada ¿Eh? Como esto Muy bien, loca Y ahora En teoría Bueno, yo esto lo pongo Macho Parece que está todo Tan estrecho Que no sé exactamente Cómo hacerlo Vale, toma esto Ahí me esto está tirando ¿Vale? Y si yo pongo la lever Aquí Quieto Está subiendo Y si la subo Baja Y si la bajo Subo Parece esto El de este de mota Vale Después esto Uy, esto ya se ha gastado Mirad Me dan las scrapbooks Estas La cosa es Ir poniendo esto Un montón siempre Corre Y con todas Estas scrapbooks Pues Ahí A ver si os lo enseño Que lo entendáis Vale Vale, tengo tres Yo las llego aquí Oh Pum Las pongo aquí Le doy caña al mono Pum, 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 pum 30 40 40 No va a ser falta Uf, no va a ver O sí Uy, 91 92 93 Bueno, os enseño uno ¿Vale? Pum, tú gásta tela 99 Y Premio UU Mater Vale, pues con esta UU Mater Ahora viene lo siguiente Necesito Eh ¿Eh? ¿Qué dice? No Idiota Es Esto Dime el recipe O sea, yo sé cómo se hace Pero No me jodas Ah, no me dice Macho, esto es que actualicen tanto los mods No me Mira Un momento Acabo de ver una idea, ¿vale? Lo cojo un momento Y ahora lo suelto Vale No, esto no lo yo quería, macho Un Mater Yo cuando tenga esto Hago así Creo que es un H Así Bueno, si os fijáis Depende de cómo lo pongas Te dan una cosa o te dan otra Esto Esto es el ididio ¿Vale? Hacen falta 7 para 1 Vale Y ahora Este ya la tenía Vale Me quito esto Y ahora para hacer el Quantum Por ejemplo Los pantalones Hacen falta 8 O sea, es una pasada Es una pasada De gasto de energía De tiempo De... Pero bueno Se supone que es lo más tochísimo que hay Me lo habéis dicho todos Así que De eso se trata Lo que tenemos que hacer Por eso Que quiero Por eso me gustaría Unir aquello con esto Pero es que no tengo O sí Podría serlo, ¿eh? Podría serlo Yo solo digo que podría serlo ¡Ja! A ver que yo me guíe La cosa sería Decir Eh... A ver que yo me cuadre Ya que lo hago lo correcto, macho Un segundo Esto lo he parado, ¿no? Ah, bueno, esto, claro Esto cuando se llena, pues Está parado Está parado Vale La cosa sería La cosa sería Que yo ahora cojo esto Hay... Habría que... ¿Dónde está el de piedra? Ese de ahí Tendría que poner aquí Esto Necesitaría un motor Necesitaría un motor Que no tengo Este link electrical No, yo que quiero En... 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 Coriene Este Este El de reto Cristal Pitón Ajá, ajá, ajá Pitón Vale, ¿cómo era el pitón? Madre mía, estoy yo bueno Vale Uno 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 Vale Pitón que te crió Vale Ya sería Eh Vale Dos Uno Uno Tres Y necesito Una leve Vale Ya vengo yo aquí Porque esto necesita Estar aquí Dando caña Podría ponerlo Por ejemplo Vale Lo puedo poner aquí No Vale Vale Qué torra Qué torra Y ahora Yo Y yo Vale A mí me gusta ya saber que funciona Vale Funciona Ahora la cosa sería Ah Esto viene por aquí No Claro Yo creo que salgo por aquí Vale Uy Que me metió en la boca La Eh Cago Vale Vale Ahora Bien Perfecto Y ahora lo suyo sería Que esto suba 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 Siga subiendo Venga Venga por aquí Y Aquí Vale Vamos a darle caña A ver si esto tira Como Yo creo que debe de tirar Me cago en Oye Que no consigo Ahora Macho Ha contado Eh Y ahora se supone Se supone Bien Que Todo irá viviendo aquí Y Y lo suyo sería Que de aquí saliera Para Al final lo voy a hacer Sabes De aquí saliera A una mesa de crafteo Una Autocrafting table Que necesito Cuatro de estos Vale ¿Qué haces Lucas? O sea ¿Qué haces? No me sea toto No me sea toto A ver Vale Autocrafting table Que no sé muy bien Cómo va Pero bueno Porque podemos intentarlo Un momento que como un poco Que con la tontería Me está entrando hambre Uy Que lo hagas Por cierto este cuadro No sé dónde lo cogí Pero ahí está Vale Esto está Tirando O no Por ahí se ve Que bajen A lo mejor que todavía no han llegado Hola Mira ya van viniendo Vale Así cuando las quarries Están encendidas Toda la piedra Viene para acá Perfecto Perfecto Además esto se supone Que se lo traga todo Vale Hemos dicho Que de aquí Ahora lo que yo quiero Ahí no tengo Bueno no pasa nada Tengo Tengo un inventario lleno de mierda A ver que lo estoy mirando Vamos a soltar algunas cosillas O algo Vamos a soltar esto aquí Que lo cogí antes Porque si ¿Veis? Ahora va entrando aquí Hop Y esto solito Pues ya va llenando Y ahora lo que quiero Es que todo lo que salga de aquí Salga por allí A ver A ver ¿Cómo era así? Sí ¡Ja! Soy un genio Que por cierto Necesitaría otro motor Necesito otro motor Madre mía Tengo el tacto Y bueno Pistón Era así ¿Cómo era loca? Ya ven Esto Uy Casi Casi acierto Vale Necesito Otro de estos Uno aquí Uno aquí Uno aquí Uno aquí Y tres Y tres Perfecto Vale Y esto lo pondremos Pues aquí debajo Vale Esto lo pongo yo aquí Y ahora yo le pondré aquí al lado Un motor sete Tago de guapo Que es este Que es este Que es este Ah, habí visto Entra uno Y cae Sería capaz de cogerlo He lo cogido ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno soy! Necesitas otro level Otra level Vale, 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 vale ¿Dónde está el motor? Aquí Motor de recto Motor de recto Level Tiras Tiras Vale Si yo O he hecho Un momento Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, esto lo tapo Y lo que yo ahora quiero Es que de aquí Venga una mesa de crafte automática Que va a ser Esta Que vamos a poner O sea que tampoco hay que hacer Es que vaya a la otra punta de No sé si me explico Es más, puedo ponerlo Para que vaya directamente para acá Así me ahorro Esto Mucho mejor Ponemos esto aquí Esto que suba Estamos de acuerdo Mesa de crafte automática ¿Y esto cómo va? Pues digo yo que será Que yo dejo esto Así Si lo cojo Me lo da ¿Vale? Pero si lo dejo puesto Ahora cuando deje de mirar ¿Veis? No se sale Y al no salirse Yo le pongo otro de estos aquí Vaya cacharro Que estoy montando ¿Eh? Ahora necesito Ah, necesito Otro Uy Un momento Que tapeto Vale Necesito Otro Uy, vamos a dormir Un segundo Tiene que quedarse chulo La cosa es que lo hago Automáticamente Para que yo me toque La nariz A dos manos La finalidad De todo este trabajo A ver Voy a necesitar esto Voy a sellar una level Porque sé que la voy a necesitar Vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí ¡Eh! ¡Le he hecho la primera! ¡Oh Dios mío! No me lo creo Esto de aquí Esto de aquí Aquí Cristal ¿Y era madera? Sí Madre mía ¡Qué nivel Maribel! A ver Vale Ahora esto Necesita aquí Otro motor Tal que así Y esto Necesita otra level Tal que asado Que lo vamos a poner Aquí Mismo Vale Lo que ya no sé Lo que ya no sé Es si esto tirará Vamos a una cosa Sí Voy a darle Tengo yo más fe Que el perro Voy a darle Voy a darle Cualquiera Llega hasta ahí abajo Me cajo Hemos dicho que está Mira cómo llegó ¿Sabía yo que llegaba? Vale Secamos esto un coñacete Pero a la larga Bueno Vale Se supone que esto está sacando Pero yo no veo que saque Oye Hello ¿Por qué no sacas? Tendrá que estar por el lado Vamos a probar A ponerlo Eh Me deja allí un hueco Sí A ponerlo en el lado Oye Esto es probar gente No No tiene más Estamos de acuerdo No le caña X y 4 Eso es lo que yo quería Perfecto Vale ¿Veis? Ahora esto va entrando aquí Tú Trabaja ¿Veis? Va sacando Va entrando aquí Y se supone que conforme lo vaya haciendo Irán viniendo aquí Yo esto lo enciendo Y ahora Lo que yo quiero Es que esto Luego no sé Luego me va a pasar lo de siempre Que no sé cómo nadie se puede conseguir Llegar hasta ahí Pero vale Yo lo he hecho Me quedan cerrados Bueno Tengo forma de salir Funcionará Por Dios Yo quiero verlo Vale Faltan dos Ahora se supone que en cuanto Se llene esto Con estas dos escras Con esta que va por aquí Hará una caja Que saldrá por aquí ¡Ole! ¡Ole! Las cosas bonitas Y ahora esta caja Pues cuando llegue aquí Se mete dentro Y ya está Y eso es lo que vamos a hacer hoy Porque se me ha ido el tiempo ¿Veis? La gracia de esto Es que esto poco a poco Pues va bajando No tiene más Va lento Que te caga Pero Ahí no podemos hacer mucho más No podemos hacer mucho más ¿Veis? Y aquí entra un scrap Que si yo labro esto No Tiene que estar Tiene que entrar abajo No, tío No me salgas de tu pueblo ¿Cómo hago para que entre por abajo? Mierda ¿Ves? Eso Me cago en Joder Joder, macho No, no Esto no Hostia, a la que estoy liando Espérate Que Cago en todo Lo que se menea Que esto estaba aquí pegado Ay, Dios mío Aquí he liado En un momento A ver esto ¿Cómo iba? Esto estaba Por aquí Puede ser Sí Vale Aquí haciendo Un de estos raros Vale Para arriba O sea Que yo lo que quiero Es Que vengas Por aquí Si lo meto Por el lado A ver Qué pasa Madre mía Vaya churro O sea Mira esto Vaya laberinto Que estoy montando Venga, chicos Entra abajo Yo lo que quiero Es que entre Aquí Por arriba No Así que tiene que ser Uy Y aquello Tenemos un poltergeist Para acá Vale Por cierto Esto Está al máximo Venga Campeón Entra abajo Tú puedes Venga MFS Madre mía Qué cosa No Arriba No Tonto Arriba No Cojones Que ya viene otra Espérate Joder Macho Se te va un momento La mano Y Triunfas ¿Qué me estás contando? Yo lo que quiero Es que vengas Por aquí ¿Veis? Mi móvil también se está poniendo ya tenso Vale Vale Ahora sí Por favor Entra abajo ¿Vale? Métete aquí O sea No te estoy pidiendo más Que no es que digas No, tío Es que estás decidiendo demasiado No Es una cosa sencillita Voy a quitar esto de aquí Porque no me gusta que esté así No por otra cosa Vale ¡Sí! Ha entrado abajo Vale Pues ya está Pues esto lo enciendo Y esto ya chicos Es automático Que es la finalidad De este mod De este pad de mod Una de las mayores finalidades Es que todo es automático Así que ya sabéis Viene la piedra O sea De nuestra Corre Y viene la piedra aquí ¿Vale? De aquí la piedra sale Toco, 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 toco Y viene por aquí Toco, toco, toco Llega el hopper El hopper cae al reciclador El reciclador la recicla Que tenemos premio Viene para la caja Y se acumula Y en cuanto da el crafteo Sale por aquí Y llega hasta ahí El problema Que va tan sumamente lento Que no puede haber encendido Pero oye Poco a poco Ya sabemos Que esto funciona Ya lo único que tenemos que hacer Es venir hasta aquí Y apagar esto O encenderlo Ay Me gusta hacer estas cosas A ver Uno se siente realizado Cuando le salen Luego tarda un montón en hacerlo Pero oye Esto ahora será mucho más rápido Pues lo vamos a ir dejando aquí Se me ha ido un montón El centro del cielo Pero uff ¿Qué le vamos a hacer? Comentarme que ha parecido Espero que os guste Que os ayude O sea A ver También os digo una cosa Yo aquí lo hago a los brutos ¿Vale? Porque yo estoy aquí improvisando Aquí al pie del cañón Pero para vosotros Para vuestros mapas Y vuestros juegos Pues que sepáis Que se puede hacer O sea Se puede hacer Un circuito totalmente automático ¿Vale? O sea Viene Sin tocar nada La piedra viene Se procesa Se recicla Viene a la mesa de crafteo Se convierte en crampo Viene aquí Y ya aquí pues Haces tu uu master Que ya tengo otra Y ya pues Espero que os sirva O sea Yo esto no lo hago por otra cosa Sino para que os divirtáis Y si jugáis Para que os ayude Si tenéis alguna duda Me comentáis Si tenéis dudas La pregunta Y yo intento resolverla Vamos Yo o cualquier suscriptor Que más de una vez Los suscriptores sabían las dudas Y yo no Y han respondido a ellos Y yo le subo Hablando mal y claro Suscribíos al canal Si queréis seguir viendo la serie Que ya os he dicho Que siento A ver Tarda tanto en volverla a subir Y nos vemos en el siguiente vídeo Gente Hasta luego Chau